Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar pozole rojo de pollo. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo una lata de pozole de Juanitas. Este ya viene precocido. Solamente lo voy a enjuagar. Y aquí tengo un pollo entero. Yo lo partí en piezas pequeñas. Y para cocer el pollo yo voy a estar ocupando un trozo de cebolla blanca, dos hojitas de laurel y tres dientes de ajo. Y para la salsa yo voy a estar ocupando diez chiles Nuevo México, cuatro chiles de árbol, un trozo de cebolla blanca, tres jitomates y dos dientes de ajo. Orégano, comino molido, tres pimientas gordas y media cucharadita de sal. Y bueno, vamos a empezar a preparar la receta. Les voy a poner a hervir los jitomates y los chiles. Aquí tengo esta ollita que ya casi está hirviendo el agua. Voy a agregar los diez chiles Nuevo México, los tres jitomates y los cuatro chiles de árbol. Voy a tapar bien y los voy a dejar que se cocinen por quince minutos. Y aquí tengo en esta olla el agua que ya casi está hirviendo. Agregué menos de la mitad. Agregué un poquito menos de la mitad. Y aquí voy a agregar el pollo. Voy a agregar las piezas de pollo. Y aquí voy a agregar las piezas. Le voy a agregar las 2 hojitas de laurel, el trozo de cebolla y los 3 dientes de ajo. Y le voy a agregar una cucharadita de sal. Y ahora voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por 40 minutos. Ya están los chiles y los jitomates, los voy a agregar a la licuadora. Y le voy a agregar agua. La mitad de esta botellita. Ahora le voy a agregar la sal y las 3 pimientas gordas. Le voy a agregar el trocito de cebolla. Y los 2 dientes de ajo. Le voy a agregar orégano. Orégano es al gusto, yo le voy a agregar una pizquita. Y le voy a agregar cominos. Y aquí le voy a poner un cuarto de cucharadita de comino. Y le voy a agregar medio paquetito de cubito de pollo en polvo. Ahora voy a tapar y a moler. Bueno, ya la salsa quedó bien molidita. Ahora voy a pasarlo por el colador. Ahora voy a agregar el trocito. Y aquí le voy a agregar la sal. Y aquí le voy a agregar un plato de chihuahuas. Y aquí le voy a agregar un cy娘. Y aquí tenemos que ap 넣고 un caldo. Y aquí le voy a agregar un difféger. Y aquí le voy a agregar una pronto popular. Y aquí le voy a agregar un poco de boi. Ya quedó el chile bien coladito, ahora lo voy a reservar aquí en lo que está el pollo y ahora voy a abrir la lata de maíz. Voy a tirarle todo el agua y voy a enjuagar muy bien el grano. Aquí ya pasaron 15 minutos de cocinándose el pollo, ahora le voy a sacar la espuma, toda la espuma que ha soltado. Ya les toqué toda la espuma que soltó, ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar que se siga cocinando. Bueno, aquí ya tengo los granos de maíz bien limpios, lo tuve en este colador enjuagándolos y bueno, voy a reservar aquí. Bueno, ya pasaron 40 minutos, ya chequeé el pollo y el pollo ya casi está. Se va a terminar de cocer junto con los granos, le voy a agregar la salsa roja y voy a mezclar bien. Voy a secar la cebolla, los dientes de ajo y las hojas de laurel. Le voy a echar una cucharadita de sal. Voy a mezclarlo. Y ahora voy a probar a ver si ya está bueno de sal. Le faltan, le voy a agregar media cucharadita. Ya quedó rico de sal. Bueno, ahora le voy a echar los granos. Ahora voy a moverlo un poquito. Bueno, ya, ahora sí, ya lo voy a dejar que se cocine por 25 minutos todo a punto. Bueno, ya pasaron 25 minutos, ya pasaron 25 minutos de la cocción del pozole. Voy a probar el crano. Está bien blandito y el pollo también. Y voy a tapar y voy a apagar la estufa. Y en un momento más les muestro cómo ha quedado el pozole. Miren, aquí ya está el platito listo. Y el pollo también, miren. Está bien blandito, bien cocidito. Yo lo voy a estar sirviendo con repollo, rábanos y cebolla. Miren, ya tengo todo bien picadito y con tostadas. Miren, ¿no? Voy a ponerle poquito repollo. Rábanos y cebollita. Miren qué rico pozole. Salió bien delicioso. Bien delicioso, bien blandito, todo bien rico. Muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Bye. Bien.